10 milenias y la cara de mátame Cuando vas saliendo bien perros de tu mansión Pero recuerdas que te viste que darle el culo a un viejito Precaución Se recomiendan usar audífonos a todo volumen o subirle madres Así que bájale a esa wea, a menos que seas masajista ¡Súbele! Que es que me está triste, estolada y a la verga, pinche viejito puto ¡Ay, wey! ¡Esa es mi conchi! ¿Cómo que? ¿Así hicimos viral? Pues que este video es digno de una sugar baby O sea, digo, tengo todo, pero... ¡Ay, qué asco, supita! Aquí está toda leyendo el guión ¡Ay, qué asco! Estas minias que se las den arroz ¡Ay, esas pinches que se las realiza! A ver, wey, un momento surreal, wey O sea, es pinche mansión más grande que mis tetras Soy como una pinche tabla con tan suaje Soy oso tipo la aguija O mino Hola, dos Justo en la tabla ¡Momentaje! Este video me quiere hacer sentir mal O sea Wey, ¿sabes que eres pobre cuando no tienes un pinche reloj en el patio? Estoy ni en la mano, wey Tengo pelos en el patio Mientras tanto, yo ni con cara de mi pinche madre Porque Caí no es rico Cuando tienes todas las rosas, menos a la que quieres, de verdad Suscríbete al canal Al botón rojo Ay no Es el mejor No lo sé Rick Esto ya lo había visto antes No mames que pedo Güey, traes un pinche moco ahí Como cuando eres el único Jack y Sean en todos los americanos Güey, y la gente What is love Regresando a los pinches barrios bajos De donde te sacaron, cabrona Bras de vida con Nego rosa Tus palabras son más alas Que las decisiones de Jenny ¿Cuánto pongo de lujo Esta voz chiquita? Puta que la escuche Y ya no sé qué pongo nada, verga Casual cuando vas al barrio del Gailander Y te corta la verga Nomás te caes llorando como pendeja ¿Por qué no vas a hacer otra cosa? Esto pasa con todas las morras mecas Publica pendejadas en Facebook Rayando su carro Así con las publicaciones Diciendo que van a bajar de peso Y puras mamadas Después se cortan nomás el pelo Entendiendo que si van a cerrar el ciclo ¡Vamos a la pendeja! ¡Pinchi Jenny! ¡Mueve eso! ¡Tuna culo, güey! ¡Pinchi bailarina! ¡Quítate la verga! Estaba haciendo un puro montón Hay más relleno aquí ¡Qué pinchi doy! ¡Está guay! ¡Mueve el pinchi narco, polines! ¡Sí! ¡Ay, pinchi que hay! ¡No te vas a ir a la vida de Jenny! ¡Mero su idea, güey! ¡Ya sé, ya sé! ¡Puro pedo! ¡Ya sé que ya cortaron, merga!